Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 28 de mayo al 1 de junio del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes y relevantes que van a mover los mercados esta semana. Empezamos el día de mañana, martes, tenemos la primera noticia de alto impacto con un discurso de Adrián Orr, gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda. Para el día miércoles tenemos como noticias bastante importantes, noticia del PIB anualizado por parte de la economía de Estados Unidos y decisión de tipos de interés por parte de la economía canadiense. Y tenemos una reunión del G7 que va a durar miércoles, jueves y viernes, lo que resta de esta semana. Para el día jueves tenemos índice de precios al consumo por parte de la economía europea y finalizamos el día viernes con nóminas no agrícolas, uno de los datos más importantes que mueven los mercados y que genera mayor volatilidad en los mismos. Atención entonces a estas noticias, antes de ingresar cualquier posición, miren siempre el calendario económico y ténganlo en cuenta al momento de operar. Vamos ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para ver las oportunidades que tenemos en cuanto al análisis técnico para esta semana. Tenemos para esta semana 6 oportunidades bastante buenas que se pueden presentar, empezamos con el dólar franco marco de tiempo diario, lo venimos planteando desde la zona de resistencia mayor, una caída bastante importante que tuvo alrededor de 160 pips, en este momento está haciendo un pullback, un retroceso a una zona también importante, si lo vemos en marco de tiempo de H4, está haciendo un pequeño retroceso a esa resistencia que podemos ver aquí anteriormente de soporte, de llegar a esa resistencia a los 0.9968 aproximadamente, podríamos esperar una vela de confirmación bajista para poder ingresar en venta y continuar a favor de un movimiento bastante importante que se puede desarrollar con una tendencia bajista para el dólar franco. Seguimos con el dólar frente al dólar canadiense, marco de tiempo diario, estamos llegando o ya estamos de hecho en una zona importante de resistencia, lo vemos acá anteriormente, marco de tiempo diario como funcionó bastante bien, nuevamente acá y acá atrás también coincide con una pequeña zona de congestión importante, cayendo nuevamente con bastante fuerza, podríamos entonces en marco de tiempo de H4, si lo vemos un poco más claro, ya se está empezando a alcanzar un poco el precio en esa zona para reaccionar a la misma y si tenemos una vela de confirmación fuerte bajista, podría ser una muy buena oportunidad de ingresar en venta en el dólar frente al dólar canadiense, dándose también buena correlación de los pares dólares a la baja, también lo vemos con el dólar franco como se los comenté anteriormente. En contraparte tenemos el euro dólar, marco de tiempo diario, viene cayendo con bastante fuerza, sin embargo esperamos que siga cayendo un poco más a esta zona de soporte bastante importante, de los 1.1574 aproximadamente, es decir que desde el precio actual a esa zona tenemos aproximadamente unas 60-67 pips de caída todavía, esperamos que el precio llegue a esa zona, reacciona a la misma y una fuerte vela de confirmación alcista, puede ser una muy buena entrada en compra en el euro dólar, marco de tiempo diario, si lo vemos en marco de tiempo de H4 todavía tiene bastante fuerza bajista, puede llegar a esta zona y en esta zona veremos reacción del mercado al alza, esperamos entonces vela siempre de confirmación para poder ingresar al mercado a favor de la dirección planteada. Euro o neozelandés, estamos esperando también los euros cayendo con bastante fuerza, esperamos que caiga a la zona de los 1.6683 aproximadamente, unos 50 pips a partir del precio actual, llegar a esta zona puede ser una muy buena posible entrada en compra en largo en el euro o neozelandés, siempre con velas de confirmación, marco de tiempo de H4 o marco de tiempo de H1, cuando llegue a esta zona y reaccione a la misma. Libra Yen, marco de tiempo diario, vemos también una muy buena oportunidad en compra, llegando a una zona de soporte importante, marco de tiempo diario, vean como reacciona esta zona con bastante potencia anteriormente, vuelve a buscar la misma, se genera un soporte o un doble piso como lo podemos ver acá, ya llegamos a esa zona, estamos de hecho volviendo a re-textearla aproximadamente, de generarse una vela de confirmación alcista puede ser una muy buena entrada en compra en el Libra Y, marco de tiempo de H4 o marco de tiempo de H1, podríamos inclusive, para estar un poco más seguros de esta entrada, dibujar una pequeña línea de tendencia, de esta última caída que ha tenido, y al rompimiento de esta línea de tendencia con vela de confirmación alcista, puede ser la entrada o la confirmación que esperaríamos para ingresar en compra en el Libra Y, marco de tiempo de H1 o marco de tiempo de H4. Seguimos y finalizamos con el oro, marco de tiempo diario, esperábamos, como les había comentado, en nuestros grupos de community y en nuestro grupo de premium de señales de mercado, estábamos esperando, tuvo el oro una caída bastante fuerte, rompiendo una zona de soporte importante, como lo podemos ver acá, en la vela bajista con bastante potencia del 15 de mayo, que cerró el 15 de mayo, sin embargo, al haber esta caída tan importante, esperábamos un retroceso a la misma zona, convirtiéndose ahora en una zona de resistencia importante y reaccionando la misma a la baja, siguiendo entonces la potencia que trae el mercado. El mercado efectivamente llegó a esa zona que esperábamos, que teníamos planteado, reaccionó a la baja, sin embargo, me gustaría más que hiciera para volver a entrar en este instrumento financiero que retesteara nuevamente la zona de los 1305 aproximadamente, es decir, unos 70 pips, que siguiera subiendo aproximadamente el precio actual, y en esta zona volver a buscar una vela de confirmación bajista para ingresar en venta en el oro. Estas son las oportunidades que tenemos entonces para esta semana, espero les haya gustado, espero les sirva, como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.